Durma intacumilanta, vita mira cara la harí Dimien de nancuditur partia llega aquí Y un tu nos da comparti esperanza tu nostri Den pascua armonía, anusnur porta feliz Atilanta arriba yuditos honros Atilanta tu chien de ti Tu chien de ti Tu chien de ti Enapa pueblo y pueblo enal Y casi nos va Habitando su subista Rosal